Ni el Procurador General de la Nación y mucho menos el Defensor del Pueblo acudieron a la cita que realizaron algunos congresistas para que ellos hablaran sobre cómo se están garantizando los derechos humanos en nuestro país. Continuamos esta hora desde el Auditorio Luis Guillermo Vélez en el Congreso de la República en donde el Procurador General de la Nación había sido convocado a una rendición de cuentas en relación con el eventual avance del tema de los derechos humanos en el Ministerio Público. Olga Amparo Sánchez de la Casa de la Mujer, ¿se siente usted representada como miembro de una organización, como mujer en sí, por parte de la Procuraduría General de la Nación en estos momentos? No, yo creo que el Procurador no está cumpliendo sus funciones de sancionar y proteger los derechos de las mujeres porque no ha hecho un seguimiento adecuado ni a los temas de violencia de participación política y no ha sancionado a los funcionarios y funcionarias públicas que no cumplen con estas responsabilidades. ¿Las garantías fundamentales, usted cree que por parte de la Procuraduría del Procurador Alejandro Ordóñez están siendo respetadas en Colombia? No, las garantías fundamentales ni para la oposición ni para la protección de todos los derechos de todas y todos los colombianos independientemente de su creencia, de su orientación sexual, de su postura política no está siendo protegida ni respetada por la Procuraduría General de la Nación. ¿La inasistencia del Procurador a este espacio de debate, de discusión, es una muestra de lo poco o nada que le importa al tema de los derechos humanos? Yo creo que es muy grave porque es un desprecio frente a la ciudadanía, frente al derecho que tenemos ciudadanos y ciudadanas de preguntarle a la Procuraduría qué es lo que está haciendo en materia y es muy grave también porque no abre el sistema democrático en términos de oír otras posturas distintas a la de sus amigos y amigas. Hola, Amparo Sánchez de la Casa de la Mujer, muchas gracias. Es información que trasciende a esta hora desde aquí, desde el Auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República en relación con este foro al que reiteramos había sido citado el Procurador General de la Nación, no asistió, como tampoco lo hizo el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otal. Ahora continúen ustedes con más información a esta hora en Canal Capital.